Bienvenido a tu canal favorito, hoy tenemos una sección muy interesante, es la primera vez que lo voy a hacer entonces ten paciencia si la cago Esta sección se llama sabe más que yo, en la que voy a invitar gente que sabe más que yo para temas muy específicos de correr Para abrir esta sección nos acompaña Liz, fisioterapeuta aquí en Ajo Endurance Y pues precisamente son preguntas de fisioterapia con las que nos va a ayudar Liz, bienvenida Gracias Fer, gracias, hola chicos, espero poder resolver sus dudas Voy a estar aquí para servirles y va a ser un poquito más hablando de fisioterapia deportiva Entonces pues vamos a empezar Ok, listo, ¿estudiaste la carrera de fisioterapia? Sí, es una licenciatura, son de 4 años, es de terapia física y rehabilitación Te comentaba ahorita al principio que vemos temas primero como para entender todo esto de la anatomía Como la parte de la biomecánica, un poquito de fisiología, neurología Para posteriormente poder adentrarnos en un área que tenemos varias, ahorita vamos a enfocarnos un poquito en la deportiva Muy bien, entonces sí es alguien que sabe mucho más que yo Ok, digo, mandaron preguntas, algunas, la mayoría son de correr, otras de deporte en general Pero sí son dudas que muchos tenemos La primer duda yo la tengo y a lo mejor va a sonar muy estúpida Pero creo que sí es un precedente necesario Perfecto ¿Cuál es la diferencia entre un fisioterapeuta, un quiropráctico y un huesero? Que de repente... Sí, claro Todos los pacientes me preguntan eso Yo también al principio tenía esa duda, claro, porque siempre era como Ah, no he ido al fisio, pero sí con un huesero Como que siempre relaciona, ¿no? Sí entiendo completamente Bueno, la diferencia tiene que ver primero más que nada la parte de los estudios ¿Sale? La verdad es que yo sí he investigado por lo mismo Porque siempre es esta pregunta muy clara con todos los pacientes Y sí he investigado, y de hecho en la universidad también se nos deja muy claro Acerca de que la quiropraxia sí es una especialidad Sí existen los estudios en quiropraxia Ok Puedes hacer la licenciatura en terapia física y rehabilitación Como fisioterapeuta o como kinesiólogo Y posteriormente hacer una especialidad en quiropraxia La diferencia es que aquí en México no está Ok, esto nada más lo están impartiendo en España hasta el momento Bueno, hay otros países, principalmente en España Aquí en México todavía no tenemos como esta parte como de la confederación Como una especialidad Puede ser que haya mexicanos que se van a estudiar lejos y regresan y está bien A lo mejor si tienen como tal la maestría o el curso, el diplomado Sí, sí puede pasar Pero por lo general hay muchos que son hueseros Que no tienen ni siquiera la licenciatura ni la carrera Y se ponen afuera como quiroprácticos, ¿no? Y esto estábamos hablando un poquito del tema Son como técnicas para la liberación Y por eso esta crepitación El típico sonido que se hace cuando te liberan Que te aplastan y te hacen muchas cosas Y siempre lo comento con mis pacientes Hay personas, pacientes Que aseguran que les va muy bien O mejora como estaban Entonces tienen como esa forma de visitar a ese tipo de personas Y les va bien La verdad es que yo no voy a juzgar, no me voy a meter No pasa nada Si ellos dicen que les va bien Está súper perfecto Pero pues por lo general siempre pasa Que vienen con nosotros Después de acudir con un huesero O un sobandero Ajá, o sea, es lo más común Porque, ¿qué fue? Hace como dos meses hizo famoso el caso de un señor que No sé si supiste Que le tronó en el cuello Y quedó paralizado Ok, no He escuchado muchos casos No sé si específicamente el de hace dos meses Pero incluso he visto videos Ajá De cómo con un martillo O cosas más Ajá, hacen cosas bien extremas Empiezan a hacer cosas en la espalda Sí, sí he visto Pero, pues bueno No estoy tan informada de los casos Pero sí sé Que puedes llegar como con una persona Que está especializada Que es muy buena Y te puede ayudar Ajá A como Puedes llegar con alguien que no sabe nada Y nada más te truena por tronarte Y el problema es el que les digo ¿Cómo sabemos a cuál vas a llegar? Sí, o sea, digamos Si tú vas con un fisioterapeuta Que está certificado y respaldado por estudios Es como un ejemplo muy burdo, ¿no? Como ir al McDonald's en México Y McDonald's en Londres Te vas a ver igual La comida Que vas a un puesto de la calle de hamburguesas con otro ¿No? Supongo, sí A lo mejor Muy buen ejemplo Muy bien, no sé Ok, entonces Por seguridad Vayan a un fisioterapeuta No a un huesero Sí, gracias Sí, gracias Sí, de hecho Me dio mucho gusto la invitación Porque dije, bueno Yo creo que hay muchas personas Que todavía A pesar de que ya tenemos muchos años Como en esta parte De la parte de salud Ajá Del área de salud Todavía hay muchas personas Que no saben a qué nos dedicamos Todavía Lo cual es gracioso Porque ya están muchos años Aquí en México la carrera Y aún así pasa Que como que les preguntas ¿Has ido a terapia física? Y como que se quedan pensando Y es como He ido a que me den masajes Ajá ¿Será lo mismo? O que les confunden con sobadores Sí, como que pasa esto De que todavía no tienen claro Que es un terapeuta físico Y espero que Pues podamos llegar Un poquito más de personas Un poquito más de difusión De qué es lo que hacemos Ok Sí, entonces No algo cero Sí al fisioterapeuta Gracias Ok La primer pregunta Y dice Ron Antonio La pregunta de la discordia ¿Estirar post-entreno Sí o no? Ok Eso también es un tema Muy importante Aquí en la parte De fisioterapia deportiva Porque hay muchos fisios Que dicen que sí Hay muchos fisios Que dicen que no Y esto es por base Más que nada Por los artículos científicos Que estamos mencionando Hay muchos científicos Hoy en día Son más actualizados Son más nuevos Que mencionan Que realmente Si estamos hablando De factores importantes Probablemente El de estirar No sea uno tan importante Ok Mencionan más Como temas Como la parte de nutrición Estrategias de nutrición Un buen entrenamiento Un buen calentamiento incluso Este tener esta fuerza muscular Para poder lograr Hacer este tipo de actividades Sobre todo correr Pero como tal Estiramiento Que sea un factor Como top Realmente no lo es No es como que Algo que influya mucho Yo en lo personal Sí lo recomiendo Realmente yo lo he hecho Y he visto pacientes aquí Atletas Que lo hacen Y se sienten mejor O sea está como parte De las indicaciones De tanto como un coach Como bueno Un entrenador funcional Sí Como de un fisioterapeuta La verdad es que Sí siento yo la mejoría Yo en lo personal Y también me ha tocado A atletas Que les gusta hacerlo Como que sienten Esa mejoría Después de como que Se quedan como Con esa tirante O ese cansancio Esa fatiga Haces el estiramiento Y creo que sí Tiene un porcentaje De mejoría Sí porque la vez Que me hiciste una descarga Me acuerdo que me preguntaste Que si estiraba Después de correr Sí Y por lo menos Yo nunca me he lesionado Ya tengo casi 10 años corriendo Y yo por lo menos Lo atribuyo A que procuro calentar Antes y estirar después Claro Súper Sí La verdad es que sí Es importante Yo la verdad Sí veo mejoría Hay personas Que no se les hace Tan importante O a lo mejor Lo hacen muy básico No como con las indicaciones O las repeticiones adecuadas Pero también les va bien O sea realmente Sería como Sí tomarlo en cuenta Y ver tú Cómo te sientes Como atleta Después de un entrenamiento Pero creo que Hay factores más importantes Muy bien Pregunta Mari Carmen PLPZ Diferencia entre un masaje De descarga muscular Y un descontracturante Y cuándo hacerlo Este de cada cuándo Lo preguntaron bastantes veces Sí, sí, vi las preguntitas Bueno Una descarga muscular Lo estamos haciendo Los términos Como propiamente En la fisioterapia deportiva Realmente Si es como Un masaje profundo Puede ser tanto profundo Como superficial Pero cuando usamos Estas palabras Como descarga muscular Estamos hablando De una prevención Estamos hablando De que los atletas Se recomienda Que hagan Este tipo De descargas musculares Una vez al mes Una vez cada dos meses Depende también De tu entrenamiento También tenemos que valorar Un poquito Y un masaje Descontracturante Ya estamos hablando De puntos gatillo Ya tienes una lesión O sea, ya vienes Por un problema Que ya te está Olviendo el cuello Ya me está olviendo la espalda A lo mejor las piernas Bueno, podemos hacer Como técnicas Para quitar esas contracturas No necesariamente un masaje Es de los más comunes Que llegan Porque es lo que conocen Pero hay muchas técnicas Diferentes Para tratar Una contracción muscular Sí, ¿qué es lo que decías Hace rato, no? O sea, el fisioterapeuta No es solamente Alguien que da masajes Es más complejo que eso Sí, la verdad es que Ayer no me molesto Hay personas Hay fisios que se molestan Muchísimo Yo no soy una de esas Porque la verdad es que La terapia manual Sí está dentro Del programa de terapia física Pero no es lo único Que tenemos Hay muchas cosas más Que podemos conocer Muy bien También Maricar me pregunta ¿Las pistolas faciales Realmente vale la pena? No sé si faciales Se refiere a la gente Que se suicida O a qué pistolas faciales Dice Yo tampoco sé De hecho no sé a qué se refiere Yo quiero creer Que se refiere a las pistolas De percusión A lo mejor Es que faciales Se refiere Es que faciales es la cara O no sé si tenga algún término Que yo no conozco La verdad No se disparan en la cara Perdón No sé si se refiere a Pero sí creo que son esas ¿Sí? No sé si se refiere Como a la fascia Y por eso le puse facial Ahí está la caja Dice facial Ajá Ok Pero es como de fascia Ok Sí, ¿verdad? Es como de fascia Sí, pero es un error De traducción Estoy poniendo la foto De cuáles pistolas Ok, ahí apareció Este La verdad es que sí Había visto muchos comentarios También que mencionan Que no hace como gran efecto Sino como un cambio De estímulos Probioseptivos Cuando usamos la pistolita Este tipo de pistolas La verdad es que yo siento Que sí tienen que ver Con un poquito de relax Al final Cuando hacemos una descarga muscular La verdad es que muchos atletas Pues no sé si usar esa palabra Pero sufren O les duele Ajá Por esta parte de que El músculo está como inflamado Está tenso Está un poquito lesionado Por todo el ejercicio que hacen Al momento de hacer una descarga muscular La verdad es que sí es molesto Sí duele Sí sufren Y la parte final Yo uso la pistolita Como parte de relax Realmente como tal Que sea una diferencia o no Es lo mismo que les comentaba No es como que Por usar la pistola o no Veamos una diferencia muy grande Realmente importa más En tu tipo de entrenamiento El tipo de ejercicio Que estás haciendo Que también incluyas Lo que es la fuerza Lo que es la potencia Lo que es la resistencia Y ahí sí vamos a ver Una diferencia Ok Bueno entonces es como que Sí Pero tampoco es Te cambia el mundo Exacto O sea no es como que Tienes que tener tu pistolita Porque eres atleta Sí o sí La verdad no tanto así Pero si la usamos Puede tener como cambios O estímulos proprioceptivos Que te pueden hacer como mejorar O tener como este relax En la terapia física En la sesión Muy bien La siguiente pregunta Bueno no es pregunta Pero como que quieren Que tocamos el tema Ok La lesión de rodillas En corredores Ok Pregunta intenso Mirke Creo que Creo que es de las más comunes ¿No? Sí también De hecho Este para corredores Son como lesiones muy específicas Que me ha tocado aquí en el equipo Siempre es como Lesiones para corredores Siempre son como muy básicas ¿No? Son como la de rodilla La que siempre llegan De que sabes que Me está empezando a molestar la rodilla O me da un piquetito en la rodilla Sí En corredores específicamente De que no tenemos Algún tejido lesionado Como lo que son ligamentos Tendones Meniscos No tenemos como tal Un problema O sea que en los estudios Todo sale bien Incluso en la valoración También no hay ningún problema De movilidad o de fuerza Se atribuye A la carga muscular Del cuádriceps Como es el músculo Que usamos Principalmente Para Bueno De los principales Para correr Está un poquito cargado Y después de una descarga muscular Y pudiera ser Que si ya tiene mucha lesión Pudiéramos hacer Alguna otra técnica diferente De las más nuevas Por ejemplo Yo uso mucho electropunción Es como Ya con eso Terminamos Y ya no de la rodilla O sea como que Se atribuye un poquito Más a la carga muscular Que están realizando Pudiera ser a lo mejor Como falta de fuerza En algún basto Del cuádriceps Pudiera ser también Es cuestión de valorar Pero sí Siempre se atribuye Más a la carga muscular Muy bien ¿Cuál crees Que son los errores Más comunes Que cometen los corredores Y que por eso se lesionan? Bueno Bueno el primero Siempre es el de No contar con este equipo Multidisciplinario Yo sé que ahorita Está como muy Choteado este tema De que ocupas ese equipo Pero la verdad es que sí Realmente no es como Que se ocupe No otra vez O sea no es como Realmente no es como Como que tengas que tener Tu equipo sí o sí Pero sí es muy importante Chicos Que vayan con personas Que saben del tema O sea por ejemplo Esta parte de estrategias Nutricionales Es muy importante Que la tengan Que sepan Que hacer ahí No te puedes pensar Que había un videito Y nada más Lo voy a hacer O la parte de edificio Vi que hacen como Una descarga Y yo solito lo hago Está bien que vayan Con profesionales De la salud Para que sepan O de la parte del deporte O sea como en esta parte Específica Enfocada en deporte Y pues puedan conocer Un poquito más Como consejos Que los puedan valorar Ustedes personalmente Porque eso también Es muy importante Que le decía Fer al principio Creo que cada pregunta Cambia Si preguntamos Para quién es O para qué Se está preguntando esto O sea realmente Es muy importante Dejar claro Que cada atleta Cada paciente Es totalmente diferente Viene con una historia clínica Nada que ver uno con otro Y eso es muy importante Hacer la valoración Y preguntarte O sea ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus objetivos? Y pues que vamos a Empezar a tratar O que vamos a querer ver O qué objetivos quieres llegar Para saber Qué error estamos cometiendo Uno muy simple También habíamos mencionado Como el calzado Que elegimos Muchas veces Este tipo de preguntas A lo que voy Hay muchos corredores Que no sé No sé Perdón Hay muchos corredores Que Que no como que Como que no tienen Esta noción De todo lo que Es ser un corredor Y nada más Empiezan a correr ¿No? Y entonces ahí Empiezan las lesiones Porque incluso Es súper importante El calzado Que pues yo creo Que ya los comentaron En algunos de tus videos Es súper importante El calzado Es súper importante Saber cómo Cómo nutrirte Es súper importante Saber que No nada más Es correr y ya Hay que hacer ejercicios Específicos Para tener fuerza muscular Porque lo que pasa Con los corredores Que no hacen fuerza Pues el músculo Luego luego Se hace chiquito Y están muy delgaditos Y así Y no es lo ideal Lo ideal es que tengamos Fuerza muscular Para poder correr De manera correcta Por eso yo empiezo Descarga Es una vez cada 15 días Cuando son deportistas De que sí están disciplinados Y tienen un entrenamiento Una o dos horas diarias Se recomienda De una vez Cada mes O una vez Cada dos meses Aproximadamente Es el tiempo Que yo recomiendo Y también Para poder estar valorando Para poder estar checando Incluso si Cómo vamos con la fuerza Poder hacer valoraciones O testes Tests específicos O pruebas específicas Para ver cómo vamos Como tipo ¿Cómo le podríamos decir? Como una valoración Cada dos meses Para estar viendo Qué está pasando O sea Independientemente del deporte Porque también Alguien que nada Me preguntó Cada cuando tenía Sí, independientemente del deporte Porque lo que se espera Es que aparte De tu disciplina Que estés entrenando Se esté entrenando También lo que les mencionaba Como potencia Resistencia, fuerza Que al final de cuentas En cada deporte Va a ser uno más que otro ¿No? Me imagino No es como que vayamos A ocupar las tres Y de igual manera A lo mejor uno ocupas Más que otro Según a lo que te estás enfocando Pero sí Recomendablemente Yo diría que sí Muy bien Entonces Una vez al mes Bien Sí Perfecto Perfecto Aquí está el nombre Pregunta sobre La facitis plantar O sea Solo dice eso No sé si pregunta Qué onda con eso Sí, es muy común ¿Qué hubo de con la facitis plantar? Sí, sí, es muy común De hecho Hasta pudiéramos hablar Solamente de ese tema En una sola hora ¿No? Es muy común Sobre todo en corredores Yo creo que es corredora Es una persona Es una chica Bueno Lo que él decide hacer Claro Bueno, sí Dejo de preguntar eso Yo no vuelvo a preguntar Eso Pasa mucho Que los músculos Tienden a así literalmente Hacer la tensión muscular Hacer las contracturas musculares Pero pasa más En los músculos Que tienen más fibras tendinosas La planta del pie Es uno de ellos Tiene más tendón Que fibra O sea, tiene más fibras tendinosas Que fibras musculares Es más Es más Incluso si lo llegan a sentir Es más tenso Es más duro O sea Tiene como más Consistencia Exacto Es más rígido Más duro Y bueno También está todo este show De que a veces No podemos hacer No tenemos la marcha correcta O la forma de correr correcta A no lo que nosotros necesitamos Porque mencionábamos En las pruebas de pisada Hay personas que corren Totalmente diferente a otras Y a las dos les va bien Por la biomecánica de su cuerpo No es que una esté mal O la otra esté muy bien Sino que para ellos Es lo mejor Por la biomecánica del cuerpo ¿No? Que puede ser desde Rodillas, cadera, tobillo Bueno Entonces La facitis plantar Es como Una de estas patologías Que se presenta mucho Por esta parte Que les mencionó De los tendones De la parte del tendón De este músculo Y lo ideal es Que sí estén haciendo Como una descarguita Incluso lo pueden hacer en casa No es necesario que vengan al fisio A lo mejor sí vení la primera vez Para saber hacerlo Que alguien se los recomiende Y sepan la indicación correcta Pero que lo pueden hacer en casa Y de hecho van a ver La mejoría también Como que De hecho si te tocan La platita del pie Yo creo que muchos lo van a hacer Pueden sentir como Unas bolitas Como que está ya tenso Incluso por el talón Siempre duele un poquito más Entonces Eso es como Pues una señal de alerta ¿No? O sea no debería sentirse No debería tener dolor Cuando uno presiona el talón Ok Y tampoco deberían sentirse Como este tipo de Pues burbujitas Yo les digo así Para que Como con más tecnicismo ¿No? De que bueno Con más este tipo de palabras De físico Ajá Que la gente no Ajá Para que me entiendan Entonces no es lo correcto Ok Todos a tocarse los pies Muy bien Siguiente pregunta Esta es buena Y creo que ya te la había hecho Fuera del aire ¿En verdad son recomendables Las tinas con hielo Y en qué ayudan? Yo tengo mi postura Pero estoy abierto A escuchar ¿Qué opinas de eso? De hecho también Es como mucha polémica Ahorita hoy en día No nada más con físios Y atletas Sino como a nivel general Porque incluso he visto Que lo hacen como Tipo terapia Es que ya les atribuyen Poderes O cosas medio así Ajá O sea ves así Lista de beneficios Controla la presión Reduce el dolor Enfrenta tus miedos Sí Por eso A mí cuando algo Cuando algo cura Más de tres cosas Ya está raro Sí Sí tienes mucha razón Sí por lo mismo De que ya es mucha polémica La verdad es que ya sacaron Muchos artículos O mucha parte De sacar información Que ya te quedas como De dónde empezamos Exactamente Bueno El hielo siempre nos ha ayudado A quitar la inflamación A reducirla Es lo que mencionábamos Realmente estar estimulando El cuerpo a ese nivel Todo el tiempo con hielo Y a ese también Como a ese nivel De estrés mental Porque realmente No es algo que Pudiera ser que lo disfrutes En algún momento Pero realmente No se disfruta No porque Son temperaturas muy altas Ajá Siento que Cuando bajas tu cuerpo A tanta temperatura Pues tu cuerpo No entiende Todo el ritual Que estás haciendo Nada se entiende Que tiene que sobrevivir Al frío Ajá Claro Entonces La verdad es que Estar dando ese estímulo Muy frecuentemente O cada cierto tiempo Que estás entrenando No es lo ideal La verdad es que El músculo tiene Tú mencionabas Como estas adaptaciones Porque se rompen las fibras A lo mejor De hacer un entrenamiento Un poquito pesadito Y si hacemos De que colocamos el hielo Nos metemos En una tina con hielo No estamos logrando Estas adaptaciones Para el músculo Pudiera ser que algún Bueno yo le decía a Fer No sé si Fer Esté de acuerdo conmigo Si es un entrenador De como de alto élite De que está entrenando De 5 a 6 horas diarias Que es como algo más Como por trabajo O este tipo de entrenadores De atletas más Como le pudiéramos decir De alto rendimiento Que se dedican a entrenar Ajá Sí que viven para entrenar Exacto Que son como muchas horas al día Ok Ya sabemos que tiene Todo este tipo de De factores importantes Ya de que ya no tenemos Ningún problema con esto Ok va Puedes hacerlo Para que te recuperes Más rápido Porque al día siguiente Lo vamos a volver a hacer Ok no hay ningún problema Pero una persona Que ya es un poquito O sea no Que no se dedica A tal como ser atleta Realmente yo no lo recomendaría Sí porque una vez Hablé de esto En un video de preguntas Y alguien en tiktok comentó Pero es que es algo Que hasta cristiano ronaldo Así Sí jorge Cristiano ronaldo Lo hace Claro Tú saliste a las tortillas Güey No lo necesitas Sí exactamente Sí igual que una lesión Es lo que también mencionábamos Bueno también Yo me imagino Que son diferentes puntos De vista de los fisios Pero si una lesión Se está inflamando Es por algo Que se está inflamando O sea hay que dejar Que el proceso pase Y así vemos Que a lo mejor Pasa mucho tiempo Que ya no es normal Que está valiendo mucho Ok Pero realmente Lo necesario Para que esté inflamado Es porque estamos Díndole al cuerpo De hey tenemos un problema aquí Vamos a regenerar las fibras Y si estamos quitando Estamos inhibiendo Pues vamos a ser Más tardado el tiempecito Sí que es lo que yo te comentaba Antes de grabar O sea creo que de repente Creemos o vemos Como muy mala la inflamación Cuando es un proceso Natural del cuerpo Exacto Y después de miles De años de evolución Si un proceso no sirviera Pues el cuerpo ya no lo tendría Claro Nuestro cuerpo aparte Es súper inteligente Estamos todos de acuerdo Hace lo posible Para estar bien Funcionando Claro Ok entonces Conclusión Hielo no Mi preferencia no Muy bien Siguiente pregunta De Octavox Tengo tiempo Con una reuma En el pie derecho ¿Qué puedo hacer? Yo tengo una pregunta ¿Qué es una reuma? Por lo general Atribuyen a la A el área Perdón De reumatología Ok Entonces por ahí viene Como de Porque existe una especialidad Pero si es gracioso ¿No? Cuando uno dice Este tipo de palabritas Si me suena mucho De viejitos No creo Que lo pronto Hace un viejito Pero Si Bueno A lo mejor Es como una sensación Porque Es como una sensación Que ya todos atribuimos Como a un ¿Cómo les podré mencionar? Como que no es En un solo lugar específico Sino que es como En toda la zona Del cuerpo Bueno aquí dice Del lado del Del pie derecho Ok O sea como en esa zona No es como que me diga Me duele justamente aquí O sea es como una sensación Que se siente ¿Cómo pudiéramos mencionar? Eso no vamos a poner Ok Bueno Es como una cierta afectación Ajá O algo que no está funcionando De la manera adecuada Porque no es normal Sentir este tipo de dolor Ajá Eso es lo que le decía Fer también O sea tendríamos que estar Valorando tu caso Pudiéramos saber también Si es algo crónico O es algo muy agudo Si se está presentando En las mismas ocasiones siempre O cambia totalmente O siempre está presente O es más que en las noches Que en las mañanas Si hacer un movimiento Duele más Si al reposar duele más O sea ese tipo de preguntitas Que se hacen cuando hacemos El esteril clínico Para ver si Qué podemos hacer Qué tengo que usar Para retirar O eliminar O disminuir Este problema Ok Que tienes que ir a consulta Long story short Si hay cosas que Para estar checando ahí Qué podía estar pasando Ajá Qué es lo que le damos al principio Son preguntas generales Pero hay cosas Muy específicas Que sí tienes que ver en persona Claro Sí, claro Sí Ok Impulso biomecánico Pregunta Esta persona pregunta De examen ¿Cuál es la diferencia Entre la neurodinamia Y la facilitación neuronal Propioceptiva? Bueno esta pregunta Todo el mundo lo sabe Obviamente No es lo contrario Que esta persona Que esta persona Que está preguntando Esto claramente Sabe del tema O sea sabe muy bien Espero Y por eso tiene esta duda Porque a final de cuentas Bueno es neurodinamia Y es facilitación Neuronal Propioceptiva Ajá Bueno Son muy parecidas En la cuestión En la que estamos trabajando El sistema nervioso central Y periférico Por eso está esta duda Me imagino De la persona que preguntó La de FNP Así es conocida Como oficio Es como muy rápido FNP Ajá Es como un poquito Más para la parte Del tratamiento Se van viendo Diferentes Factores Como lo que es Patrón de movimiento En diagonal Realmente son muchas palabras Que Por eso les dije Es alguien que sabe del tema Yo lo atribuyo Más como Que FNP Es como más para tratamiento Se ve resistencia máxima Se ve estímulo Se ve Como la elongación Del músculo Se hace O sea Son varias cositas Más como para un tratamiento Pero No necesariamente Específicamente En el sistema nervioso Pero sí se atribuye Un poquito más A esto Y la neurodinamia Es específicamente Para la movilización De los nervios Del tejido neural Son como Puede ser tanto Una prueba Como De hecho yo las uso mucho Para hacer pruebas O test Para identificar El dolor del paciente O sea hago una prueba De neurodinamia Para ver si hay alguna Comprensión del nervio En ese trayectito O sea Y ya luego lo sabes No tan rápido Pero sí identificas Dónde puede ser el problema Con ese tipo de pruebas Entonces este ya Tiene tanto como Para diagnosticar Evaluar Y me tiene un poquito Y me tiene un poquito De tratamiento Cambia un poquito Tendríamos que leer mucho Porque realmente Son conceptos Atribuidos desde años Para cada una Pero sí O sea súper obvia La respuesta Pero todos sabemos eso ¿Por qué preguntaron eso? Claro sí Neurodinamia es un algo Que Putin quiere conquistar Cerca de Ucrania Pero bueno ¿Por qué preguntaron algo Que todos sabemos? Ok La última pregunta Ejercicios para después de correr Pregunta José María Ortiz Me imagino que se refiere A los estiramientos Alguno que Porque también no sé Yo cuando leí la pregunta Dije a lo mejor Se quisiera referir A como ejercicios Para mejorar también La parte de correr O si se refiere Como a la parte De estiramientos finales Como de ya Yo creo que sería más útil Y tendría más sentido Para estiramientos Es que de repente Me pasa en las preguntas Que preguntan O sea No formulan la pregunta Y nada No ponen una palabra Como que es como que Fer va a saber Lo que quiero Fer va a saber claramente Lo que le quiero Yo sé que nos queremos mucho Pero no leo sus mentes No le mentes Entonces supongamos Ejemplos de ejercicios Para después de correr En el estiramiento Siempre les pongo Tres básicos Puedo mandar fotos Puedo mandar una tablita Pero siempre pongo Los tres básicos Para isquiotibiales La parte atrás del muslo Cuadríceps La parte anterior del muslo Y la parte de gastronemios Conocida como chamorro Yo siempre pongo Esos tres Tres básicos Sí o sí Pero obviamente Que si hablamos de estiramientos Pudiéramos meter muchísimos Y yo siempre les digo A mis pacientes A los atletas Que ya una vez que los hagas Y te gusta la sensación O sea Te agrada Te sientes menos fatigado Ya hay como que esa parte En la que dices Chin no estira Deja si estiro O sea De que ya te agrada Ya te gusta Ya le agarras ese amor Porque sabes que te quita Un poquito la fatiga Uy gastronemio de cerdo En salsa verde Ok Muy bien Liz Gracias por tu tiempo Por habernos respondido Estas preguntas Que Digo para empezar Yo quiero saber Cuál es la diferencia De un huesero Pero creo que hay varias Específicas En mi experiencia Y te lo dije La primera vez que vine a consulta Yo nunca había venido A fisioterapia Porque nunca O sea Nunca me había lesionado Ajá Pero creo que si es importante Esto que mencionas De también la etapa Preventiva Sí Para un atleta Es de las más importantes De hecho un atleta Es lo que menos quiere Hay muchos memes de esto Y me da mucha risa Porque si son de que O sea Tienes una lesión Y lo que ellos menos quieren Es descansar O reposar Sí O sea alguien con el brazo roto Oiga pero cuando vuelvo a correr Sí Entonces si no quieres pasar Por ese proceso De tener que venir Más constantemente A una terapia Física por una lesión Pues qué mejor que prevenir Una vez al mes O cada dos meses Y más porque Es para cuidar tu cuerpo Es como les decía Al final del cuerpo Al final del tiempo Perdón Tu cuerpo pide factura O sea si lo cansa Si lo estamos llevando Estímulos muy grandes Entonces pues qué mejor Que darle su Pues ahí su chiquilla De idea Su mantenimiento Perfecto Liz Muchas gracias Quien quiera consulta contigo Te puede encontrar en Mi página es Fisioterapia LH Son mis iniciales De Liz Herrera Pero igual este No sé si puedes dejar Mi numerito Cualquier cosa Estamos aquí en el equipo Es en No sé ni siquiera La dirección Pero se los puede pasar No tengo idea En Ajo donde yo entreno Ahí está toda la información Aquí para servirles Aquí los puedo atender Cuando gusten Muchas gracias No te recomiendo Que les des tu número No sé qué hacer Pero bueno Sí aquí en el equipo Aquí estamos Para servirles Espero poder haber respondido Un poquito sus dudas Como aclarado Lo mejor que pude Pero igual cualquier cosita Podemos tomarlo más en cuenta Más a su caso específico Y bueno Pues aquí voy a estar Muy bien Muchas gracias Y hasta aquí se va a quedar El video de hoy Esta primera edición De Sabe Más Que Yo Con alguien que evidentemente Sabe mucho más que yo Y nos pudo aconsejar mejor En temas de fisioterapia Si tienes otras dudas De este tema O quieres otro especialista Déjalo aquí en los comentarios Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz Liz Herrera Que me acompañó En el video de hoy Nos vemos en la próxima aventura Ve a tus descargas No te metas en hielo Y recuerda No te asustes Adiós chicos Gracias